Ataque dominicano, Juan Coronado, tiene el balón, Coronado se ha apoyado en la cortina de Martínez, Coronado, y en la defensa de Miguel Barriaga, el balón es de Dante Smith al ataque Venezuela, Gregory, Miguel, esa es, esa es la perforadora Miguel, despertó Miguel Barriaga a la ofensiva. Está pidiendo que seque en la cancha Dante Smith, y si le sentenciaron un técnico a Elche García por haber entrado en la cancha, acaba de hacerlo Llando Antigua, y antes de eso, José Maíta Mercedes, uno de los asistentes, se encargó de brincar a toda costa, allí en la banca del conjunto de la isla. Diferencia de 4 puntos, gana Venezuela, 66 por 62, nos aproximamos al minuto final de este emocionante partido, Francisco García por Dominicana, intenta de 3, falla, le quedó a Coronado, intenta de 3, falla, le quedó a Coronado, intenta de 3, falla, Dante Smith al ataque Venezuela, David Gubillán, David con Gregory, no hay que perder esa posición, es vital, Gregory Vargas con Luis Betelmín, Betelmín, para Donta, quedan 10, en el control de 24, Donta Smith se sale, va a preparar su arsenal, está preparando las alas, y va con Miguel Marriaga, intenta Miguel, y falla, el balón es de Dominicana. Coronado, quedan 30 segundos, atrás para Jack Martínez, Jack Martínez, lo marca Betelmín, falla, el balón es de Venezuela. Pelota para Venezuela, 24 segundos, tiene que buscar lo mejor en las horas de libre de Che García. Bueno muchachos, y vean como celebra la ministra del deporte, Alejandra Benítez, casi que se lanza allí al taloncillo. No cambian, no cambian a nadie, ahí viene el foul, muy bien que lo haya tomado Dante Smith, jugador muy seguro. Señores, el poliedro está que se cae. Estamos bien cerca de una muy importante victoria. Así es. Nos pone en carrera nuevamente, Gabriel Gustavo. Dos tiros libres, dos tiros libres obligan a Dominicana a buscar dos triples. Rizzo en dos posiciones largas. Quedan 20 segundos. Y hay que seguir defendiendo, porque recuerden que el averaje vale cuando consigue Dante Smith poner por cinco el juego a favor de la selección nacional. De vuelta está perfecto, y sigue perfecto. Tiempo para Dominicana. Veinte segundos. Seis la diferencia, Gabriel y Darwin. Hay que buscar, evitar que consiga un triple rápido por parte de Dominicana Francisco García, porque la pelota vaya. Ya tomó uno de frente al agro, pero con la buena marca de David Cubillán, que hizo que cambiara su lanzamiento, le estorobó lo suficiente. Después le cayó el rebote ofensivo a Juan Coronado, abierto en el costado izquierdo. A 45.50 del aro, y no consiguió el triple estando solo. Y los grandes pronosticadores del baloncesto, luego de los dos primeros partidos de Dominicana y los dos partidos de Venezuela, nunca se hubiesen imaginado que este rebotaría por cuatro puntos, faltando veinte segundos, a favor de Venezuela. Gracias al gran esfuerzo, a la actitud, tanto defensiva como ofensiva, y al público que está aquí en el pollero, y seguramente todo el público venezolano que está ahí empando buenos hombros para Venezuela. Entonces es bien importante saber que se puede cuando se trabaja en equipo. Cuando Venezuela hoy ha jugado en un torneo de partidos, tanto ofensivo como defensivamente, y con una gran actitud ganadora. Muchachos, acá nos dice la propia gerente de medios de la Selección Nacional que este equipo que se vio hoy es el equipo que estuvo un mes entrenando en Estados Unidos y en España, y que no se había mostrado durante los dos primeros encuentros. Francisco García con el balón, lo marca Don Tesvin. García cambia para Coronado, Coronado ubica tiro detrás del arco. Con la mano arriba, son tres puntos. No fue Francisco, fue Juan Coronado. Me cuento de tiempo por parte de el Che García, para tratar de consumir lo más posible estos 13,5 segundos que quedan del último cuarto, chicos. Hay que estar muy pendiente cuando se saque de lado, que lo reciba el mejor cobrador, hasta ahora, Don Tesvin, o en su defecto alguien que esté bien seguro para ir allí a la línea de la Selección Nacional Libre. Pero muy pendiente con el saque de lado, porque van a estar gravitando alrededor de la línea de pase, para buscar cortarla. Hay que estar muy pendiente con eso. Tan solo siete segundos transcurrieron desde que había 20 segundos de juego, transcurrieron siete segundos para que tomara el lanzamiento el jugador Filden. Luego de una buena jugada, un pase extra. Pero ahora Venezuela tiene que lograr pasar la bola, sacar la bola a uno de sus mejores lanzadores de tiro libre, porque ahora se trata de tiro libre en este momento, para evitar que Dominicana consiga la bola y trata de empatar el juego con otro triple. Tiene muy buenos lanzadores de triple, Darby. Dominicana, por supuesto. Y como avizorábamos, Gabriel García tomó la pelota. La buena defensa de Don Tesmito impidió que él sacara ese triple allá, pero penetró y con mucha calidad habilitó a Juan Coronado. Trece segundos con cinco décimas. Muy buen tiempo llamado por Néstor García. En lo que resta del partido de la segunda victoria para Venezuela. Diferencia de tres. Gregory Vargas con Don Tesmito, como era esperado. Y la falta sobre Don Tesmito, que está perfecto desde la línea de los tiros libres. Excelente la jugada de saque Venezuela. Yo lo decía a Darby, a Don Tesmito, había que darle el balón. Y así fue. Dos cortinas para que pudiera liberarse, Don Tesmito. Inclusive el diseño estuvo establecido que si no la tomaba Don Tesmito estaba abierto que vivía en la esquina. Y la quinta falta para Francisco García. Hasta luego, señor García. Nos quitamos una amenaza. Bien pendiente, nos complace ver al Mimou, a Cal Herrera, a Richard Lugo, que en estos días nos encontramos en una iglesia cristiana por allá. Bien contentos, pero allá también está Víctor David Díaz, Paco Díez. Miren a Paco. De verdad que... La ministra, Alejandra Benítez. La admiración por este señor. Debe estar Nicolás Maduro también, viendo este juego. Saludos a Nicolás y a Silvia. Convierte el segundo. El señor Dante Smith, cinco la diferencia, diez segundos. Coronado. Váez. Jack Martínez. Jack, se acaba el tiempo. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Y Venezuela supera 70 por 65 a República Dominicana. Segundo triunfo de Venezuela. Y se cae el poliegro de Caracas, Gabriel Estaba. Qué ambiente. Muy bonito ambiente. Luego que Dominicana demostró que era uno de los mejores equipos que está en este torneo. Y hoy Venezuela acaba de dar una gran sorpresa para muchos. Pero Venezuela es algo para ganar y eso hay que celebrarlo. Hay que felicitar a cada uno de los jugadores que hizo su trabajo hoy. Hay que felicitar al entrenador que hizo un gran trabajo hoy también. Y a todo ese equipo que tuvo con Venezuela. De verdad, bien contento por ese triunfo. Alégrate Venezuela por este triunfo. Alégrate Poliedra por este triunfo. Y nosotros lo celebramos como deportistas.